El Cruz Azul rescató en los últimos minutos una victoria cuando no se veía como ni por dónde ante las Chivas. Un magnífico segundo tiempo en la cancha del Estadio Azteca, después de una primera parte flojísima, en la que el Cruz Azul cierra ese primer tiempo con un golazo de Antuna. Fue lo único rescatable ese primer tiempo, el golazo de Antuna casi al cierre para el 1-0. Pero el segundo tiempo se eleva el nivel, las Chivas salen más al frente, tienen más la pelota, atacan con más claridad. El Cruz Azul contraataca, tiene sus respuestas. Viene el golazo de Flores para el empate a uno. Un poco después un gran disparo de Calderón que pudo ser otro golazo para el 2-1 de Chivas cuando mejor jugaban. Después las Chivas se dedican un poco a enfriar las cosas. El empate les permitía mantenerse en zona alta de reclasificación. El Cruz Azul también un tanto replegado, parecía que ahí no tenía cómo responder. Eran intentos un tanto tímidos hasta que viene el gol de Estrada, el cabezazo de Estrada para culminar por izquierda la jugada que se había generado por la derecha. Con ese cabezazo, faltando minuto y medio, el Cruz Azul obtiene un triunfo que le permite ubicarse en la parte alta de la reclasificación. El Cruz Azul será local en ese único partido. Puede ser contra León, puede ser contra las mismas Chivas. Estas Chivas serán visitantes en ese único juego de recalificación. Esos cuatro partidos que se van a jugar la próxima semana, en una sola cancha, el Guadalajara tendrá que jugarlo como visitante. Su encuentro puede ser ante el Puebla. El León es el que puede modificar en este momento las cosas. La gran ventaja para el Cruz Azul, la importancia de este triunfo, es que jugará como local. No fue brillante la actuación del Cruz Azul. No ha jugado como debe hacerlo este equipo con el potencial con el que cuenta, pero sí cierra con muy buenos números. En la contraparte, las Chivas, que no han jugado tan mal como para haber sufrido esas tres derrotas ante Tigres, América y Cruz Azul. No han jugado tan mal, pero anímicamente sí les pegará esta derrota. Se ve complicadísimo el panorama para las Chivas en ese único juego de recalificación que tendrán que jugar como visitantes. Y el Cruz Azul, con la ventaja de ser local, tendrá tal vez el tiempo necesario para, en el aspecto anímico, seguir motivado como lo está. Entender que lo futbolístico debe mejorar mucho, que no puede depender de estos destellos. Hoy son dos grandes goles, sobre todo el de Antuna, que es un golazo. Sí genera algunas jugadas. Tiene lapsos buenos, pero no es un partido redondo, convincente, como no lo ha tenido el Cruz Azul en las jornadas recientes, a pesar de sus buenos resultados. Un muy entretenido segundo tiempo en la cancha del Estadio Azteca, de dos equipos que así entrarán a la reclasificación. El Cruz Azul como local, Chivas como visitante. Pero dos equipos que, a partir de ese encuentro, ya no digamos si ingresaran a la liguilla, sí tendrían que elevar sustancialmente su nivel de juego, como para competirles a otros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!